del averno y muy tarde se nota que no somos tan clavados con José José obviamente lo conocemos y más bien si conocemos sus canciones pero no no al grado de tener las rolas bien aprendidas, lo sentimos mucho sean bienvenidos al episodio número 30 y cacho de hijos del averno, mi nombre es Chacoche y están conmigo, ah hola que tal yo soy Jorge de la Verna, Jorge Mesa, Jorge de la Verna en Twitter y yo se me la sé wey nada más que les decía una rola y me decían no pues esa no, no esta tampoco es que él era un estandarte para ti se sabe las canciones todas no pero para empezar a hacer nuestro intro si no conocían varias lo sentimos mucho pero como dice Chacoche, él es un un modelo a seguir exactamente tú quién eres por favor yo soy un individuo llamado Cris en Carmona pueden seguir en Instagram como Criscar66 Criscarmona66 en Twitter y hay tanto que no hacemos programa que ya se olvidó hasta las redes si es diferente bueno esto como que ya se está haciendo costumbre el vengo a hacer tres me voy de vacaciones como una semana perdón como un mes después otros tres y ahora somos las prostitutas de Chacoche y hasta que el señor quiere hacer programa ya venimos para acá como bien mencionaste Jorge esto fue el último programa fue cerrar la primera temporada de Hijo de la Verna exacto en el menor candente en el menor candente pero pues se acuerden y ahorita a lo mejor tocamos el tema vamos a refrescarles la memoria pero voy a empezar con la segunda temporada en la segunda temporada yo quiero empezar con un tema cuando han estado hasta la madre de sus amigos hasta la madre hasta la madre de las bromas hasta la madre de del buleo y de la relación tóxica que tienen con sus amigos por favor empiecen pues cuando salimos del chat yo creo buta pero eres especialista buta sí, sí, sí yo soy de ahí hay que decirles al público todos todos en los que nos escuchan yo creo están en un grupo de Whatsapp o sea huevo es un grupo de amigos ajá y a los que escuchas esta puede ser como ya comenzando ya la pregunta de la semana que si se han salido alguna vez de algún grupo en el que están y por cuál ha sido la razón que después regresan y que después regresan o lo regresan y en cuánto tiempo regresan y en cuánto tiempo regresan es como terapia también para nosotros esto aquí aquí híjole aquí estos dos miembros del equipo porque todos o sea estábamos estamos el señor Dagoberto Juárez Doctarne Dachner Luis Picasso Cristian Carmona Jorge Mesa y su servidor es correcto su servidor no se ha salido del chat nunca jamás nunca me he salido si nunca se ha salido eres el administrador eres el administrador pues yo creo pero es que nunca me he salido es que digo ¿para qué? pero acá a ver alguna alguna vez que recuerden ustedes de las tantas veces que se han salido una que recuerden tampoco tantas pero una que recuerden a ver si el señor Cristian Carmona se ha salido unas 35 veces yo me he salido como unas 12 12, 15 pero tú Cristian una que recuerdes así que digas esta es la que la que pues aquella vez que tuvimos una discusión de Ramstein justamente con Go estábamos ahí discutiendo el señor Jorge Mesa y yo pero los ánimos esa yo nada más me voy a decir yo estaba de viaje estaba en Argentina el sencillo ¿no? no me acuerdo que era pero me acuerdo que y ahí obviamente yo cuando soy cuando voy de viaje cuando voy de viaje pues siempre pongo modo avión y ya para que no se consuman los datos no pero tú cuando fuiste a Europa tenías los datos y te compras de tu plan ya no yo entonces estaba así y en vez una vez me conecté al wifi y ya saben así cuando te conectas y hay un grupo puta 200 mensajes y yo voy leyendo así todo el drama pero tú por qué no sé qué pero pinche banda culera ah pues Trampson también es una banda piter no sé qué puta pues Christian Carmon no se le ve el grupo no sé qué bla 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 cuando sales normalmente lloramos este sí ya imagino claro nos mandamos stickers de abrazos gifs de abrazos y de por qué por qué pasó esto claro claro y ya pero tú una que recuerdas Jorge Mesa que te haya salido no sé ay pero no recuerdo por qué te fuiste en la terrenita es que fue cuando hiciste un drama fue una vez un berrinchito ajá fue un berrinchito porque según yo tenía la razón y me y defendieron al güey que yo le estaba echando bronca y entonces como vi que ah pues sigan apoyando a ese güey ahí se los dejo y ya me voy a la chingada o sea era un güey de afuera del chat no 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 del mismo no me acuerdo si fue Christian o Dagoberto no creo que fue Dagner le estaban dando la razón y dije ay pues entonces si no quieren que lo toque bla 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 es este de reina ahí se de reina no mames no me acuerdo bien ¿cuánto la duración de cuando están fuera del chat? sí es más o menos un día es más o menos un día eso también quedé pensando ¿cuántos días es lo máximo que ha pasado? ¿un día? ¿dos? uno de dos pero no sé quién fue no sé si fuiste tú no yo estaba callado porque porque esa vez como lo defendieron tanto entonces ya no les voy a tocar a su princesa así que tú eres como señorita regresas y o sea porque te agregamos y te mantienes casi 24 horas en silencio esperando que le ruegue uno el señor Jorge hasta que ya como que ya va como que va dejando jajaja jiji ah sí que no sé qué o viaja y ahí vas entonces ya pero también una de las partes más bonitas que recuerdo también de cuando esas múltiples peleas es precisamente la de Ghosty Ramstein cuando regresaste al chat Jorge Mesa luego te quiero así Cristian Carmona ya no hay que pelear te quiero mucho hagamos el amor algo así ajá sí 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 y fue un bonito regreso porque de ahí afuera todos los demás regresos es como de ah ya regresó y ya pero ese regreso sí se sintió así el amor así de no mames ya no hay que enojar no güey ya abrázame y desde esa vez ya no hemos tocado el tema ni de Ghost ni de Ramstein ¿cómo? ajá acaba de anunciar fecha Ghost y no no criticó aquí el señor ah o sea ya no ya ya no hay que no lo tiramos ajá ya no ya pues hagamos ahorita ¿qué pedo? ahora sí a ver quién se sale primero del estudio ajá bueno que tocando eso rápidamente va a venir Ghost en marzo 3 de marzo un día después de mi cumpleaños un día después de mi cumpleaños por si le quieren regalar el boleto al señor Jorge Mesa él no le importa el lugar así que si está hasta atrás general A solo van a abrir dos secciones general A y general B las gradas no se van a abrir ¿no se van a abrir gradas? no más general A y general B bueno yo no voy a decir nada porque era un extraordinario pretexto para empezar un pleito bueno pero también se acaban en un día los generales ¿crees que abran una segunda fecha? es que ya hay que comentar que es el último el último concierto de toda la gira de Ghost yo creo que sí va a ser yo creo que sí van a abrir entonces si no abren otra fecha yo creo que sí abren gradas ya ya me quiero comprar una playerita allá afuera ¿vas a ir? ¿afuera? ¿cómo no? ¿ya tienes tu boleto? todavía no pero ¿cómo afuera? güey a mí no me importa que hay equipo oficial que bonito güey ¿dónde? ¿50 baros dónde? güey en el de Roger Waters me compré una bueno que tú me invitaste que si tienes el tino de elegir de las baratitas o sea de las que vienen afuera chingonas chingonas güey no te voy a elegir una como la que escogió Luis Picasso de Pink Floyd de Roger Waters que es una amarilla toda ahí toda pitera que sigue usando cada fin de semana creo que se la pone que es así yo la vi dije no mames esta del cuello se ve que en dos lavadas ya se te hace así holgada y si dicho yo ya veo al señor Luis Picasso con su playera toda holgada pero sí güey pero si de 50 pesos mientras más te alejas del recinto ya te vas a encontrar de las de 50 pesos que nada más es el logo de la banda ya cuando vas llegando al puente del metro y así ya que yo eso voy es que yo nada más quiero el logo de la banda o sea no las quieras las fechas las fechas no las quieres pues no ni el tour pues como compraste una pinche playera en el chopo pues también he buscado tengo una de ghost que me compré en el chopo tú para que quieres una playera de ghost en el del concierto güey seguro va a decir la fecha seguro va a decir México Def pues entonces porque me van diciendo que no que nada más quiero que venga el logo de ghost o sea si viene atrás las fechas no tengo bronca enfrente que nada más diga el logo de ghost hay miles de esas miles y si no hay miles pero comprate oficiales neta cambia un oficial con una a una pero ghost no es mi fanatismo de ghost no es como para comprar un oficial tampoco de ramstein y una pregunta vas a ir a general A o general B no pues contigo de la mano general A general A no si y la pregunta vas a ir solo o acompañado como que solo o acompañado no solito solito ¿por qué solito? pues voy a ir con mis amigos contigo y con Luis Picasso pero pues pero Picasso a lo mejor lleva a su mujer bueno porque él va a llevar a su mujer ya se le pegó todo el tiempo puedes llevar también a pues a alguna pretendiente fíjate que las pretendientes fíjate que cuando he tenido pretendientes o ligue o sea vaya es muy raro que les guste el tipo de música pesada que a ustedes les gusta o sea les gusta más como pues el tipo de música un poquito más tranquila que me gusta creo que nunca creo que nunca he tenido una novia así que diga lo más pesado a lo mucho una de la universidad ella ¿qué? no me veo ella ¿ustedes sí? no pues es que tú tú Christian Carmona sí y tú sí también es que es lo más común pero no me voy a ir con ustedes y ya con ellos no o sea con ustedes amigos a ver a Ghost creo que no nada de eso se cambia cambia de opinión y vamos tú quieres ver Ghost o no quieres ver no no te salió ya no te salió ya no me salió no 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 oye iba a venir Metallica ¿no? pero ya con con lo de James Hetfield pues de hecho yo creo que por esa razón viene Ghost este solos porque ya estaba prácticamente cerrado de que iba a ser banda invitada de Metallica en la gira por Latinoamérica pero bueno pues desafortunadamente nuevamente James Hetfield cae en en esto de las adicciones y pues no le quedó de otra Ghost más que venir solos pues bueno o a lo mejor y era un concierto solo para el cierre de gira y antes con Metallica no sé es que ¿cuándo es el concierto en mayo? marzo marzo 3 de marzo no porque Metallica supuestamente iba a ir por esas fechas yo creo que sí quien sabe porque también si vas a cerrar tu gira debes hacerlo solo no tienes que ser banda si estar medopitero no le vas a abrir a Metallica no le vas a abrir a cualquier banda a Ramsey Ramsey no mames Ramsey no necesita abridores que habría pasado si Ramsey viene con Ghost eso no lo has pensado pues sí wey pero desde el principio o sea Ghost le abre a Ramsey no 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 te hubieras quedado a pues a ver a Ghost pues sí wey para aprierme hasta adelante me queda de otra o sea tú estás diciendo que Ghost le abre a Ramsey yo creo que sí les abriría obviamente y habría sido habría sido casi casi como ver a las dos Coreas Unidas bueno pues yo creo que creo que se va de la primera vez sí nada más o sea vean esto 40 minutos 30 minutos pues te ves repes a Ramsey es un buen show lo ves atrás pero ya no hice el Hell and Heaven que estuvo Ramsey me eché 8 rolas y dije ahí se ven con su mugre pero wey te vas atrás y te sigues poniendo estrepito no hay que buena decisión tomé esa vez en el Hell and Heaven bueno cartel previo porque todavía no sé es la primera parte entiendo que faltan sí pero la verdad es que muy buen cartel yo la verdad no me lo esperaba ¿Who was Tank? ¿va a estar? no ya no quitaron no sé si fue error o no sé qué pasó ahí pero o a lo mejor adelantaron la segunda parte quién sabe no hay que cantar en una banda pero no hay que cantar victoria cuando dices cantas victoria ¿cómo cantas victoria? ¿cómo es el canto? me gustó más el del señor Cristian Calón que el tuyo el tuyo estuvo súper pitero entonces ¿cómo va a estar? a ver más o menos algunas wey porque luego me avientas todo el cartel no 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 viene el cartel y va a decir no banda amiga banda amiga que conozco otra banda Kevin Metal Fest de décimo aniversario está encabezado hasta esta primera fase por Man of World que es la primera y última vez que viene a Ciudad de México que ya se venía ahí rumorando King Diamond Ambon Amart muy buena banda Power Wolf Static X puta esa presentación perdible Paradise Lost Soulfly Sepultura bueno los hermanos Cabalera Catatune Rhapsody entre otras bandas pero básicamente las bandas por las dos digamos de la primera fase que encabezan este cartel pues es Man of World y King Diamond y es un cartel bastante variadito bastante bueno la verdad es que sí pinta interesante y bueno aquí los organizadores dicen que esperan espera a los headliners o sea Man of World Headliner algo que está como como raro está fuerte si todavía esperas a los headliners de King Diamond y Man of World no son headliners a mí lo que me salta güey es que por ejemplo supuestamente bueno más bien no supuestamente Man of World solamente toca cuando es headliner y de eso digamos que eso fue el cierre de se van a enterar que no son headliners ellos pusieron ellos pusieron en sus redes México estamos felices de ir vamos a ser headliners del Hell and Heaven y aquí en el flyer estos carrones espera a los headliners o sea yo no sé si efectivamente van a ser los los headliners o los de late talent van a hacer una jalada y a la menor híjole que creen carnales les toca hacer co-headliners no hay cancelación segura porque estos señores son divitas a más no poder una muy buena banda pero son unas divas a más no poder son headliners pero de un escenario ajá no de todo no de todo el festival fueron headliners en el primer avance del cartel ahí estaban hasta arriba chavos hay un meme que dice eso que dice si son los headliners pero de la primera fase el gatito el gatito ajá exacto me dijiste que me dijiste que iba a ser headliner pero de la primera fase de hecho hay un meme así güey exacto oye y pero del escenario más culero exacto ¿quién esperan que sea el headliner? o sea ¿quiénes les gustaría? pues Ghost y Rammstein o Ghost y Rammstein no lo que dicen que Ghost no vino ahorita que la gira que va a ser en Guadalajara y en Tijuana porque se va a presentar ya sea en el Domination o en el Hell and Heaven en cualquiera de los dos es que esa es otra otra banda que suena muy fuerte es Tool como 20 mil veces lo han dicho pero ahora sí y de igual forma o sea es que todo el mundo piensa bueno o es headliner del Hell o del Domination o sea es otra cosa que yo me pregunto que también entre los Domination es bueno bye ¿qué cartel están armando? ¿qué voy a hacer yo? digo eso César conociendo César seguramente se va a ir por la segura pero también no son pendejos entonces yo creo que si se aplican ¿sabes qué? agarraría además de Tool Gojira toda la banda está pidiendo a Gojira y no nos han metido como es Gojira Gojira como tú quieras Gojira como tú quieras la banda ha dicho que es Google Dolls al principio se llamaba Godzilla Gojira como tú quieras decirle Checo entonces va a ser interesante los dos carteles la verdad yo pienso que sí oye ¿y vas a ir? sí oye ¿no criticabas el Parque Oceanía lo sigo criticando pues sí pero vas ahí es un buen festival no yo sé no bueno yo no estoy diciendo me mantengo con la postura del Parque Oceanía pero pues digo es un cartel muy cabrón nos animo nomás porque está feo el parque también hay que ver una persona que compraba el boleto quiere esperar a los comentarios del Force Fest ya nos dirás tú ¿qué tal? ya les diré qué tal ah que tú vas al Force Fest ¿cuándo es el Force Fest? 30 de noviembre y primero de diciembre el cagadero que se va a ver a ver ya les diré todo lo que pasó por allá ¿qué tal está el Parque Oceanía? y vamos a ver pero dicen que Guns yo creo que Guns sí es seguro sí yo creo que sí yo sí apostaría por ellos y Domination debe de ser como o sea yo en el concierto de Maiden estuve pensando y si se aplica o sea esa la de ah pues pues les voy a repetir a Maiden ahí les va Maiden Judas Judas o sea la vieja confiable yo creo que va a ser Judas fíjate o sea esa se va por por la vieja confiable o sea los que llenan y fíjate que si se le va en cartero o sea tener a Iron Maiden y a Judas de cabeza estaría bien quizás siento que sería muy similar como el anterior y faltaría uno todavía pero más pesado no sé pesado me refiero a de renombre no sé a quién Rammstein Rammstein no toca yo todavía en festivales ¿pero qué dices? no toca festivales bueno quién sabe no creo no creo que vienen en septiembre pues no se dice entonces ¿a dónde? a México ustedes también se viajan mucho los fans de Rammstein porque son como los del Joker ajá exactamente ya ve por qué te gusta el Joker porque he visto he visto flyers falsos que él está que está vivazteca o sea también a tierra también sí forosol pie sobre la tierra por favor forosol oye tocando el tema ahorita ya de Joker me acuerdo que en el también en el chat de hijos del averno antes de comenzar han habido discusiones ¿qué? han habido discusiones han habido discusiones híjole y no toques el tema de Joker no toques el tema de DC porque aquí el señor Christian Carmona el fan número uno de Batman que me está mostrando su carcasa del celular su playera su boxer sus calcetines su su corpiño su corpiño la forma en que está rasurada su barba todo es Batman para el señor porque es su superhéroe favorito es así checo es así así que bueno me lo respeta me lo viene respetando pero es que también no se puede uno hablar luego o discutir o sea cuando cuando toqué mis temas de por qué no me había encantado por qué no había obtenido el 10 el Joker no 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 me escupiste la cara no wey tú lo tomaste como si te escupiera en la cara wey sí es que tu reo no eres objetivo eso es lo que pasa no eres objetivo en ese comentario sí no fui objetivo pero generalmente sí lo soy generalmente sí lo soy aquí ya vimos Joker los tres ya y rápidamente rápidamente Christian Carmona tu opinión de Joker muy buena la conclusión de Joaquin Phoenix o Joaquin Phoenix la historia muy bien bastante bien llevada mucha gente bueno más bien la película no está basada en cierta manera en ningún cómic ni siquiera de cerca al DC Universe pero sí tiene referencias claras al cómic de Killing Joke muy bien la parte psicológica pues la creación de cómo se va transformando Joker algunos personajes bueno las referencias porque no es igual eso también la parte dramática porque sí es muy oscuro es muy similar el drama que maneja el cómic yo creo que ahí también y bien la verdad muy soberbia actuación el tema la parte psicológica y sí como tú mencionas tiene referencias a otras películas que por eso no te gustó pero eso no significa que eso me acababa no dijo que no le gustó por las referencias no no le gustó por otras cosas por eso le echó 5 punto de la calificación 8.5 sí no o sea las referencias las entiendo pero también son muy como es como si en un en un disco por ejemplo oasis por ejemplo ¿no? si dices tomo referencias de los Beatles pero hay algunas canciones hay algunas partes hasta el look si era de güey es muy de a huevo eso que lo estás haciendo y las referencias de Joker si era de güey es muy de a huevo ya que estás tomándote taxi driver ¿le dijiste eso a Dr. Phillips? no yo no lo entrevisté ¿qué entrevista? está seguramente lo vas a ver y que lo veas puedes decir oye ¿por qué ¿por qué copiaste eso? ¿por qué eres tan pendejo? güey no se puede decir eso pero a ver Jorge Mesa ¿por qué ¿por qué odiaste Joker? no yo no la odié yo dije 8.5 8.5 ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? no dije 10 dije 8.5 este ¿por qué ¿por qué ¿por qué existe Avengers? no no porque está Tony Stark este güey casi se me lanzan Tony Stark le parte la madre claro que sí por mucho no 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 es que ¿quién sabe güey? a lo mejor mi mi calificación no fue tan objetiva porque iba medio crudo a decir detalle y hay que decir que le gusta era el VIP porque está comodito porque al parecer los cines normales es casi casi peor que sentarte 8 horas en una cantina y ya me empecé a currucar y me quedé en algunas partes me quedé dormido entonces yo creo que tengo que volverla a ver ¿al Joker tiene la culpa eso? no 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 pero hay momentos en que se me hizo un poquito al principio no está medio lenta arranca arranca lentón y ya después se va entonces pues me eché dos o tres cabeceadas pero Román o sea neta si es sublime sublime la actuación de de Joaquín 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 pero no sé a lo mejor se me va a lanzar ahorita que Christian no digo digo estoy bien me sigo quedando con la actuación de Ledger yo me quedo con la de Jared Leto ¿De Jared Leto? no no con la de Ledger sí o sea con él con él me quedo más porque además está más guapo está bien tú Christian ah no es que Christian es que si Nicholson es su puta es blanco o negro o sea se va a lo más antaño que no se lo toquen por favor a César Romero el de la serie de televisión a ver pero ¿por qué Jack Nicholson? ¿por qué te mama Jack Nicholson? bueno ya lo he dicho lo dije en el chat lo digo ahorita en el podcast es un fan de Hueso Colorado y de todas las live action que han habido de Batman creo que todas las las características del Joker de las cómics lo reúne Jack Nicholson porque es el el capo el psicópata el asesino el payaso entonces tiene como eso lo único que precisamente yo le le faltó obviamente porque una película de Batman era eso como entender un poco más la psicología eso es lo único pero que yo le pondría Nicholson y eso es lo que le gana Phoenix entonces para mí se encuentra pues un poquito más arriba a Nicholson pero casi a la par Phoenix para mí esos dos son ya desde ahorita los dos lo quieran lo de Ledger no te gustó tanto Ledger me gustó en tercer lugar si me gustó pero es que él es mucho más psicópata exclusivamente psicópata no es tan pues es la esencia del Joker voy a ser psicópata es un Joker bueno es que te voy a decir muy al estilo de Alan Moore pero más bien de Alan Moore es este Joaquin Phoenix pero tiene esa semblanza un poco completamente psicópata o sea se entiende pero no hay como un referente todavía previo de por qué se volvió así porque o sea a mí algo que me llama mucho la atención de Ledger es o sea llega y inmediatamente que aparece es un hijo de puta sí porque aquí en esta película te están contando desde el principio en la de el cabello de la noche fue ya cuando ya es el cuando ya es Joker exactamente y por ejemplo Nicholson también fue digamos una referencia de cuando cae al as y todo esto entonces eso fue lo que yo o sea a ti te gustan los orígenes sí no siempre pero en este caso un poquito le hubiera gustado por ejemplo eso entender cómo fue que se volvió el guasón es que creo que también el encanto del guasón es que pues no se sabe o sea vaya no se sabe no se sabe y ya es así o sea ya es como una bestia descarriada como como dice en la del caballero de la noche dice yo ya soy un perro que no sé qué hacer si tengo algo o sea ya está cabrón el güey o sea y creo que contarlo contar su inicio si habría estado con medio pedorrón puede ser pero bueno a mí me atrae eso y o sea Ledger para mí el de Jared Leto ¿por qué no les gusta el de Jared Leto? bueno para empezar ni la participación de Jared Leto como guasón fue mínima es mínima o sea no no tiene tanto trabajo de personal y las características del guasón no tiene absolutamente nada que ver o sea muy fingido muy falso pues no la verdad es que no no le quedó ¿a ti no te gustó? muy 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 chacalón además con un chingo de tatuajes muy chaca o sea me gustó me gustó es muy chaca como callejerón no sé sí no sí no también pero también está el de la serie que tú veías que la mamá así que ya después ya no lo ves Gotham estaba también el otro guasón es buen también pero ahí nunca ahí nunca manejaron que era el guasón exacto es que dale a entender eso es lo que a mí me cagó que dale a entender que es el Joker tiene todas las referencias toda la esencia tiene la sonrisa todo güey la forma de vestir la risa pero al final sí no porque según yo lo mataron o sea se muere pero la gente le encantó y lo tuvieron que revivir tuvieron que regresar exactamente y ahí sí ya pues decían no pues es el Joker ¿o no? pero es que nunca la gente decía la audiencia que era Joker claramente porque las referencias son muy claras porque era obvio solamente era necesaria que la gente dijera es el Joker y se acabó pero era él muy buena también muy buena interpretación a lo mejor era porque en la serie de Gotham marcan a Bruce Wayne desde niño todavía no tenía todavía no él no se hacía llamar Joker oye y el de Mark Hamill o sea el de las caricaturas sí es increíble el doblaje que hace Mark Hamill muy bueno y está el de los videojuegos el de Arkham Asylum ajá el de Arkham pues qué juegazo justo justo ese es uno de los pocos también videojuegos que sí me eché de principio a fin sí lo acabaste sí como no y todo eso obviamente porque Batman mató sin querer al Joker y siempre el Joker se le está apareciendo al Batman como para recordarle estuvo gratuito ese juego para Playstation 4 y pues aproveché obvio y está bueno está chingón sí está bueno pero calificación tú dijiste 8.5 8.5 9 8.5 también 8.5 pero lo mejor si la vuelvo a ver puede subir al 9 la vas a volver a ver ahora sí yo creo que sí nada más para recordar el principio no ya como después de los 15 minutos ya se me quitó el sueño la verdad ya cuando empiezan a no voy a esperar yo creo que ya todo el mundo o sea vaya ya muchos la vieron no es bueno pero va a falta uno que diga ¿por qué lo cuesta? no desde el suceso del tren de ahí para adelante ah sí sí güey el suceso del tren es casi por eso fueron 10 la mitad no es más de la mitad sí güey si te pasa tan rápido bueno sí o sea la primera vez del tren donde está y lo molestan unos unos exacto güey puto spoiler vale madre puto spoiler carajo ¿qué hay? no dijimos nada nada más dijimos lo que puta porque hay que decir también que el señor Christian Carmona dijo no anti-spoilers deja todo el anti-spoilers que dijimos tatito te decimos del joker me dicen del joker y me salgo del grupo esa fue la última amenaza puta hay que decir también que el señor Christian Carmona amenaza le gusta amenazar y le gusta y le gusta pues llamar la atención sembrar el terror en el grupo del chat a mí me gustó mucho la frase de la semana de yo no voy a entrar en dime si diré ya con eso ya pues ya acabas cualquier conversación o sea si dices ya para qué oye y el mame en general afuera de bueno no afuera porque pues es internet pero el mame en general afuera de la película si está a tope ustedes como lo ven o sea tú lo ves es que obviamente yo lo veo un poco más denso porque pues como en twitter sigo a críticos de cine puta madre o sea luego hay unos que dicen que no me voy a prestar al cine fácil y choquista de Todd Phillips y otros que dicen que bueno es una máxima obra de arte y es después de la después de la monalisa sigue Joker tampoco exagere pero como como es normal en un tweet line un feed line feed line en un timeline de twitter como así ustedes que siguen pues cuentas de deportes cuentas de de este de hasta el tren del mame está pero pero fuerte de escort ajá como es el tren del mame pues todos hablando que cambian su avatar por el neta si eso yo no lo he visto no todavía no o sea que cambian y ponen su rostro como el tuyo que tienes un dibujito pero ponen el dibujo pero ya ahora con el maquillaje del Joker si pues memes hasta no cansancio este comentarios de que wow el Oscar a Phoenix es la mejor actuación y demás que tu también lo dijiste si no lo digo pero no estoy así como tu ya lo aseguraste que va a ser el ganador va a ser el ganador del Oscar el mejor actor el mejor actor y película también dijiste película va a estar nominada y tiene buenas posibilidades me gustó lo que dijo cuando cuando le iban a ver a la película y va a ganar película y les va a pintar el dedo a la academia le va a pintar el dedito y el emoji del dedito en medio exactamente ojalá que se saa no pero salió distanciado cabrón pero fuiste a la matiné fuiste como a las 10 de la mañana si pues es precisamente para evitar tal gentío que se hace domingo en la tarde noche ya te imaginarás como dices preferí también salita pues digo no vacía pero por lo menos no atascada aunque era VIP y pues si evitar conglomeraciones en las dulces ya sabes bueno eso lo evitas con llegando tempranito por eso pero bueno también si hubieras llegado temprano a las 7 de la noche no creo que la dulcería hubiera estado vacía ah bueno pero yo no tuve tanto problema con la dulcería no no cuál significa al War 3 Center que raro pero no no tuve tanto problema fue que a las 4 40 no 4.45 todavía todavía está decente esa hora ya después de la de la hora que saliste y la si ya cuando salía estaba más colas pero hice una fila de 5 minutos a lo mucho para la dulcería y que te compraste la que se compra bueno tu ya se que hubo hay para los que quieran escuchar todo un especial de lo que se compra el señor Cristian Carmona yo todos bueno si todos pero tu que te compraste como fui con mis hermanos un combo nachos que trae el combo nachos los nachos las palomas los refrescos un kitkat y ya pedí un refresco un refresco extra porque iba medio cruz por 220 oye y pero tus dos dos hermanos ¿verdad? sí y tú ajá nachos y palomas no pero eso ni para el arranque yo a veces luego pido eso nada más para mí tú que cuidas la línea sí los chicos cuando fui cuando fui a ver Avengers Endgame increíble película mejor que Joker pero por mucho pero por puta cabrón ni dura más me compré ese día sí dije aquí como desayuno como y cena desayuno como y cena vámonos como gordo en tu hogar llegaste acá con todo el kit me compré me compré me acuerdo porque iba con no iba con todos los de cine premier o sea pero para evitar nombres pero iba ahí también mi compañera sopitas ella Greta y me compré me acuerdo que le dije oye no quieres no quieres nada porque le dije pero me voy a comprar todos los cerdos no quieres nada espérate le dije porque me voy a comprar todos los cerdos palomitas grandes nachos hot dog no mames y un litrito de agüita para las grasas para las grasas sí el refresco sí era too much no manches sí llegué así pero atascado y desde que empezó la película pues no güey porque yo dije hoy voy a tragar cabrones me vale madre que me critiquen hoy voy a tragar a dejar atrás la dieta sí no eso y después el fin de semana fui a ver otra vez Endgame otra vez pinche convísimo ¿con quién? no yo solo y esa vez también sí dije sí dije vámonos como gordo en tobogán pero un poquito más tranquilo palomitas grandes un este sanduichito de helado ajá y y ya y mi agüita y chingón estuvo leve estuvo leve pero la primera vez que vi Endgame sí le se arde pero cabrón ah pero yo yo no la neta fue leve lo mío porque pues cuando estás crudo va un poco mermado el estómago como que no te entra nada no te entra este sí sí le cuidas un poquito el estómago porque te llenas en frío te compraste como que no quieres comer lo que quieres es tomar agua y dormir ¿por qué fuiste al cine si estabas crudo? porque ya la quería ver ya tenía muchas ganas de verla muchas muchas muy muchas 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 y si no iba el domingo tenía que esperarme hasta el otro sábado entonces dije de una vez sí de una avestruz bueno entonces pero algo más les iba a preguntar de Joker pues nada más creo que habíamos dicho nada más que el imame en general ya está ah no la música pero en tema de la yo tengo un problema tengo un problema ¿cuándo estoy en un problema? con el score está increíble porque lo hace la misma compositora de Chernobyl tú estás viendo Chernobyl aparte de que estás viendo me caigo de risa a Mariana Echeverría a Mariana Echeverría tú estás viendo Chernobyl ¿ya la acabaste? no fíjate te aburrió lo tuyo lo tuyo es Club de Cuervos ah no lo tuyo es ¿qué veía? Multimedios Multimedios vean el show lunes y martes o no lo vean también o lean un libro mejor o vean el techo o algo así sí exactamente cualquier cosa lénse los pies qué porquería de programa la verdad en serio es una porquería de programa pero regresando al tema lo iba a empezar la semana pasada es que te dije pero tuve tuve concierto el viernes tuve concierto el lunes tuve concierto el miércoles y en toda la semana no pude ver ninguna serie y ahí pues el sábado salí o sea te quedas en el primer episodio no 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 arrancó ni el primero bueno pero entonces la compositora es de Chernobyl Chernobyl y pero el score bueno el score el soundtrack las canciones pues toman ¿qué tocan? así ¿Black Sabbath? no este este ay bueno la que más me brinco es Rock and Roll Part 2 de este hombre Glitter Carrie Glitter o no recuerdo cómo que es en que es en la famosa escena donde baja las escaleras y ya es está bailando exactamente ¿cuál? ¿cuál estás cantando? está bailando ¿pero cuál canción estabas cantando? es que no no me acuerdo yo creo que está cantando la de de Turtles la de pero no no es eso no es Rock and Roll Part 2 es ya sé cuál pero no es extraordinario no me gustó la canción si era como no mames esto no pero la actuación del ¿por qué no? porque está muy 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 chafa está muy este glam ¿qué querías tú? ¿qué querías tú cabrón? a ver ¿qué hubieras puesto? ¿qué hubieras puesto? hubiera puesto hubiera puesto ¿eh? no no digas estupidezas no como una funk pues no mames casi casi sí no eran canciones estaban poniendo canciones de la época hubiera puesto algo de de Rachmaninoff de de Beethoven de Mozart no hubiera puesto hubiera puesto algo algo más un poquito más rockzone o sea hubiera puesto sí a Oz y a pero fíjate que no la película no era tan así que meter música de rock no no o sea no te estoy diciendo que metieras así a Cannibal Corpse no 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 pero Ozzy tampoco era o sea yo no en ningún momento yo esa la esencia me transportaba a meter a Ozzy a Black Sabbath alguna cosa así ¿no güey? o algo más punk más rockeron algo funk sex pistols por ejemplo a lo mejor se hubiera quedado los rolling sex pistols ramones incluso los ramones algo así sí eso sí algo sí pero no me senté que estaba en un partido de béisbol o en dónde lo ponen creo tampoco tampoco desentonó o sea no desentonó no estoy diciendo no estoy diciendo que sea una mierda eso dilo pero siento que sabes qué que van a salir videos en YouTube de personas que le van a poner otras canciones seguramente no y y también y las canciones cagadas como este cuando salió este IT y que salió Penny White como bailando y que le ponían diferentes géneros musicales así va a ser va a salir una de Joaquín Phoenix bajando las escaleras con Julián ah claro con esta pasito perrón pasito perrón reggaetón banda sí yo sé cómo se llama hay unas chicas no que yo tengo un avión ya tengo un avión ya sé cuál dices pero ya es que ya es muy fácil componerlo ya que está hecha la película claro ajá ahí le compones pero a ver que te salga todo eso de la cabeza y que pongas una canción que no está mal pero ustedes también quieren o sea yo no este cabrón a mí me gusta esta canción y hubiera quedado más chingada yo creo que no estuvo mal no o sea no estuvo no estuvo mal yo creo que ahí viene su 8.5 este cabrón pero un poquito o sea un punto 5 puede ser ahí parte de ahí de eso pero y ya y fuera de eso o sea en general el soundtrack las canciones que usaron también salvo esa salvo esa es que esa escena es icónica y que le hubieran puesto esa cancioncita así es como bueno la siguiente es tu propio Joker es tu propio corto ya las quedamos problemas ven ven a lo que nos nos sometemos en el chat de hijos de la Bernó tan madre ya no está bien es que aquí con los dos nos ponemos si miran el duelo de miradas ahorita entre Sergio y Cristian el salvaje oeste el mexican estando a ver es la mejor que has visto en el año si si yo si si sin duda tu cual Roma la sobrevaloradísima la sobrevaloradísima Roma es que hay que decir que el señor ese señor Fagi ay wey tu siempre mencionas a Roma esa frase es de para todos lo sacan pero pero Dagnan es el que dice la sobrevaloradísima Roma tú también así lo he dicho pero el que la inventó casi 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 cuando cuando apunto al señor Luis Picasso no pues oigan voy a ir a un bar ¿por dónde? en la condesa o en la sobrevaloradísima Roma puta madre ay wey perdón si es así como de buena o sea para todo tiene que salir Roma cada vez que se escuche el nombre de Roma es la sobrevaloradísima Roma no fíjate que ahorita durante durante su discusión ya pensé y no no es la mejor cuál así es la mejor Avengers Endgame es puede ser ¿es Endgame? para ti no ¿cuál güey? es una que no han visto ¿cuál? se llama The Farewell es una muy bonita historia sobre una una chica china que está muy bonita fíjense qué bonita es la historia es que en China está la tradición de no decirle a tu familiar que o sea a tu familiar que es anciano decirle que se va a morir o sea como que le mienten y la historia como si no supiera no o sea güey o sea es como sabemos que nos vamos a morir o sea tampoco es puta madre puta madre güey este güey nació mongol y no sabe y no sabe que se va a morir algún día tiene ochenta y tantos años y no sabe que se puede morir no güey o sea pero por ejemplo oh que la chingada entonces haz tu película haz tu propia cara güey no o sea pero lo que pasa es que y es una historia verídica de la directora que viajó a China para o sea quiere morir su abuelo no es que en China nadie sabe que se va a morir nadie sabe que se va a morir no o sea sí güey pero o sea si ya te acompañan al doctor tú ya no ves tus resultados los ven tus familiares y tus familiares te dicen tus familiares te dicen no estás bien solo que tienes que tomar esto ah ok o sea para qué para que tú no vivas ese proceso pero aún así o sea de todas maneras si ya sabes que no te van a decir que la puta madre que yo no hice la película teniendo un pinche dolor en el hígado así de que no nomás tomate un pinche un desenfriolito sí no va no existe desenfriolito allá bueno güey el comparativo bueno el punto es ese el punto es ese la película es una película muy bonita muy humana muy honesta cosa que no necesita el joker ay pedo no güey no mames a ver pero sigue contando entonces la chava nunca le dice que ya se va a morir nunca le dicen y lo que hacen y lo que hacen para que vaya toda la familia es tienen un esta chava tiene un primo que se va a casar y le tienen que decir al primo güey te tienes que casar ya para que venga toda la familia y además ve a la abuela porque ya la abuela se va a morir bueno total es una historia como familiar pues es así sencilla no la van a ver básicamente no la van a ver porque ustedes ven cosas de testosterona de hombres pero tus cuchas la pueden ver ya les contaste mucho de esa película que apenas va a salir pero es que casi no importa es como muchas cosas de la vida no importa el destino importa el viaje no mames lloraste no no lloré no lloré no te movió nada ninguna película me ha hecho llorar ninguna ninguna no la verdad no y tú el señor que que respira amor que eres pura ternura como no ha llorado inclusión amor todo mundo solo hay una película solo hay una película que estuvo a punto de hacerme llorar Endgame no este no sé si no creo que la hayan visto porque ustedes también son personas con testosterona alto que tratan de evitar cualquier tipo de va a ser su comentario ¿cómo se llama? no inclusivo no ustedes que tratan de evitar cualquier acercamiento con sus sentimientos porque son unos robles no la película se llama lo mejor de mi vida con Michael Batman Keaton y eso no mames la historia también si te rompe te da en la madre no 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 la vi cuando era casi cuando era un un niño un chaval con cual casi lloré la película está bien bonita y también te va a gustar te va a llegar bueno no se llama lo mejor de mi vida y es que empieza así o sea empieza él está grabándole a su hijo a su pequeño bebé bueno que todavía ni nace le dice hola oye yo soy tal tu papá este me está tratando de hacer señas espérate ya la vi cuenta este güey apenas está diciendo de qué va a tratar y tú ya quieres que cuente el final ya me hiciste llorar por tu pendejada no no le dice le dice le graba le graba a su hijo le dice hola pues mira yo soy tu papá y no sé qué y pues me voy a morir de cáncer porque me detectaron un cáncer inoperable pero creo que no voy a llegar a conocerte y por eso yo te voy a grabar todos estos videos para enseñarte como pues casi casi desde rasurar hasta darte consejos como pues vas a tener tu primera cita y todo eso y y su esposa es Nicole Kidman la vemos que está embarazada y como va contándole contándole su su historia y no mames o sea si está o sea si llega un momento él él me acuerdo que el de niño o sea porque la película también empieza como con un gran flashback que el de niño les dice a todos en su salón este hey voy va a ver va a venir el circo a mi casa y los quiero invitar a todos no sé qué y bueno pues sí órale y llegan todos los niños y pues no había nada en su casa porque pues como que se emocionó y entonces desde chiquito tenía ese sueño de que fuera el circo y un mini spoiler porque esto sucede como casi al final de la película ya cuando está ya cuando el cáncer está un poquito más adelantado le llevan el circo o sea él ya adulto y todo le llevan el circo no mames o sea si esas partes te destruyen y no lloraste no lloré pero si dije no mames qué pedo ya ahorita si ya le está llegando si está no es que si está muy 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 cabrón o sea creo que es la mejor extracción de Michael Keaton Batman es que nada más tienes dos cosas tú en la vida y Batman nada más y ustedes ya con eso nos ganaste pero si ustedes han llorado con la segunda película no porque ustedes cuál va a tener contacto con sus sentimientos jamás yo con serie con Breaking Bad con Breaking Bad si yo terminé ¿vas a ver El Camino? si ay si ¿cuál le vas a seguir? vamos a verlo ya 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 se estrena tú no recuerdo ahorita con Batman no güey cuando murió porque dije qué pinche película cuando se murió Terminator en Terminator 2 con puras películas de testosterona alta no es cierto no sé no me acuerdo de verdad no me acuerdo no pasa nada si compartes tus sentimientos no te juro llevo pensando desde que estás contando tu historia del circo cuál este cuál y no o sea sí pero no acuerdo cuál estoy en eso pensando cuál oye fíjate que la otra vez estaba platicando de eso cuando me preguntaste las canciones que dediqué en los pocos pasados ya me acuerdo cuando ya estoy tres semanas después ah esta y cuál fue el primer disco que compraste que te acuerdas después después vienen las respuestas era esta la pregunta porque de los primeros fue el sargento pimienta que dedicaste no 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 la que he dedicado es de harrison i'll have you anytime esa esa la y something también de pero se me se me va ya la memoria y ahorita es lo mismo que le está pasando al señor christian carmona que seguramente en una semana vas a decir ah con esta fue sí ay wey me acordé de la película sí bueno entonces tú joker es la favorita tú todavía y decías entonces simón simón ah yo sí este está primero the farewell midsommar ah midsommar está en segundo lugar para mí midsommar midsommar está chingona joker estaría como entre el en el top 5 o sea estaría en el quinto lugar o algo así peleándose con endgame y ya pero vienen vienen buenas salas que el año va a cerrar para mí ahí está mi top 10 el joker va a peligrar en el top 10 sí porque qué viene platícanos viene una que se llama jojo rabbit que es la que les platiqué en el chat que es una comedia del director de thor ragnarok pero ese director tiene comedias muy buenas antes de thor ragnarok y es sobre un niño nazi que descubre que su mamá tiene una eso lo haces en los podcast de cine premia aquí no un cut james que es una con adam sandler que se ve super gangster super gangster adam sandler esos directores dirigieron a robert batman el más fregón pattinson en una que se llama good time no mames ya quieres ver batman de robert pattinson no quiero hacer comentarios ahorita hasta hasta no ver querés que alguna vez encuentren el joker de phoenix con el batman de patinson no nunca no lo van a encontrar en ningún momento no porque son separados o sea Todd Phillips el director de joker si dijo no me voy a medir como el chavo del ocho no te mezcles con esta chusma kiko pero si es cierto eso que mencionan de que supuestamente pueden hacer una secuela de joker dicen que si encuentran la historia ideal si mira como la película recauda un chingo de dinero y y en una de esas los dos pues dicen va pues venga pero ya sería casi casi ahora sí como meter a batman si sería meter a batman a huevo lo tienes que meter como pero además sería un batman chiquitín si o sea obviamente sería como igual el de los inicios empezando ya cuando joker estaba en la cúspide y sale batman y hay quien te gustaría de batman que niño actor te gustaría de batman no sé alguno de disney plus no sé no tengo ahorita en la memoria quien jack nicholson que lo rejuvenezcan oye que ha sido jack nicholson ya no pues es lo que dicen es que tiene alzheimer alzheimer si ya está muy adelantado yo creo que ya en cualquier momento oye híjole ahí si voy a llorar ahí si vas a llorar hablando de llorar que bueno que tocamos ya este tema ya estamos entrando al último jose jose josef josef ícono de íconos de la música mexicana y mundial bárbaro no 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 bueno que ya estaba hay que decir que ya ya no hacía presentaciones obviamente ese es el tema que también quiero tocar sufren por eso o sea sufres por alguien o sea que es un ícono es una leyenda y demás pero que en los últimos 15 20 años ya no estaba activo si ya estaba muerto musicalmente o sea ya no ya no hacía gran cosa no no fue como juanga que todavía seguía dando espectáculos o selena o este valentín valentín erizal no es que tres personas que que cierto me dan cada vez que los escucho jose jose valentín erizal y juan gabriel o sea si los tres son o sea tráiganme mi bacardi blanco y felipe calderón contentísimo jajajaja pero si duele por por lo que fue porque crecimos que como sea en algún momento de nuestras vidas solamente a nuestros papás la mayoría les gustaba a mí me encantaba y pues yo me acuerdo que si tenía sus LP sus vinilos y todo y obviamente pues si o sea conozco esas canciones no me las sé o sea igual en la peda por ahí dos tres me puede aparecer ahí la recordarme la memoria pero ahí afuera pues no no sé cómo muy conocedor pero pues si sabes que es un ícono sabes lo que representó para el mundo del detenimiento en México entonces pues sí a lo mejor no me cala tanto no duele porque como dices ya lleva mucho tiempo mal ya sabías que podría pasar esto porque también con el alcance y todas esas cuestiones y bueno pues pasó lo que tenía que pasar lo que sí me hartó un poquito en la semana o dos semanas creo es el teatro que se traían con eso del cuerpo creo que la fecha sigue no sé no ya leí que lo cremaron sí bueno traen un desmadre pero ahora el desmadre es de las cenizas güey o sea yo también no bueno así no mami ya está muerto o sea ya qué pedo o sea una pinche publicidad que dices que la gente no que lo entienden aquí entiendo güey no es tu familia directa güey ya si lo quieren pero fue un ídolo sí güey pero además ya es el cuerpo o sea ya son las cenizas ya no está oye pero hay que llorar al cuerpo al cuerpo o sea es nada más se me fue la palabra polvo eres y polvo te convertirás hijo salmo 34 23 10 guión 4 pero sí por sí se dan a cuentagotas las leyendas mexicanas de la música sí ahora no vas a llorar a un ícono como José José quién más nos queda vivos Maluma Baby Vicente Fernández Vicente y quién más y el Buki lo pongo entre comillas sí entre comillas y Vicente también viene después no Vicente sí Vicente sí el Buki viene después de ellos Lupe Esparza por ahí más o menos es del tipo Buki el trío de de Rock and Roll o sea César Costa no 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 le llegan a los talos sí sería el trío el trío si ellos van en un avión y se cae el avión los tres si te llama la atención claro si se van juntos combo sí en combo Alex Lora por ahí no sí yo creo que sí en mi caso va a estar triste pero después de José José a ver quién a quién va a ayudar el pueblo mexicano Chente necesitado de ídolos no pues nada más yo veo a Chente o sea ya de los que quedan es Chente ya se acabaron de hecho lo que están diciendo ya nada más queda él de la vieja escuela de la vieja armada y vámonos ya entonces yo digo que sí es válido que el pueblo mexicano quiera traerlo acá y llorarle y que se abra bellas artes para él güey le hicieron la misma cobertura que cuando murió Juan Gabriel güey o sea no es como que cualquier cosa es un peso pesado bueno o sea sí pero no es que tu chico para ti todo es una porquería una basura no importa más que con tu ídolo de Dan Pong y quiénes más del cine quiénes son del cine Scorsese Scorsese te entendió César y yo César qué opinas de lo que dijo pausa paréntesis Scorsese ah que las películas de Marvel hablando de Marvel este no pues está bien o sea vaya esa opinión no 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 te vale madre no te estoy preguntando tú qué opinas no lo que ella la opinada no la verdad es que sí son cine o sea sí es cine las películas de Marvel ya está eso es todo pues sí qué quieres que diga no Martín estás equivocado pinche Martín o sea tú solo vas a querer cuando muera el negro Iñarri tú no no es que del toro o sea para ti es lo único que importa en este mundo no 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 la música no o sea José José fue un pobre estúpido cabrón más ajá uno más pues es que lo traen si ya sé no 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 a ver a ver no metan palabras en mi boca ni nada no o sea si se mueren eso es a lo que iba si se mueren en activo si va a doler o sea si se muere por ejemplo James Hetfield si no lo hubieran internado y se hubiera muerto así de un alcoholismo así terrible te hubiera puesto muy mal pues güey están en activo güey o sea tiene que estar en activo para que te cale a ti güey o sea Nicholson que ya no ya no está haciendo nada si se muere te vas a decir alguien estaba en activo qué bueno que ya se murió no o sea ya me sirvió para lo que me para lo que quería no no voy a chayo ya me sirvió para chayo güey ya no no voy a decir qué bueno que se murió es lo que estás diciendo te voy a entender que te vale madre que te vale madre es eso güey no me vale madre es un objeto tú no lo ves como persona ya se murió ni pedo el que sigue no mira cuando o sea si se muere Roger Waters también o sea va a ser pues güey no mames sigue en activo el güey o sea no te importa lo que hicieron o sea desde el 69 ese cabrón está cantando tú te vas a tú te vas a no tú sí te vas a no te vas a no te vas a tú te vas a tú te vas a tirar a la depresión en un mes de borrachera un mes güey un mes güey dos fines nada tomando Bacardi ya saben que casi no me gusta yo creo que esos días vas a pedir dos semanas si qué vas a hacer cómo te vas a entre comillas preparar para ese golpe un martes un miércoles estás trabajando y pum se acaba de morir Roger Waters no no puedes trabajar güey conociéndote güey si vas a pedir el día te vas güey como si fuera familiar güey cada vez que se murió Roger Waters por lo menos me desconecto me pongo mis audífonos y pongo ¿te pones a llorar? todo el día ¿lloras? sí obvio pero sin duda voy a llorar ese día ese día me da miedo que llegue el día que llegue yo no sé cómo y el señor Dagoberto que luego es tan tan delicado con los chistes y con esos comentarios tan latinados que suele tener él sí para que veas va a ser que se salga del chat ya lo estoy viendo sí 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 una semana va a ser el tiempo que más va a durar el señor Horso fuera del chat si va a seguir ese panzón en el chat yo no entro no mames ya híjole pero no estemos pensando en eso sí me estás pensando en eso por ejemplo una que sí me dolió también porque fue shock la de Robin Williams y ese ya en activo como te gusta sí güey pero si no hubiera estado en activo te vale madre no me alburies pero si no hubiera estado en activo te vale madre pues no me vale madre pero no güey o sea no me vas a entender que si no están activos te vale madre no que no me vale madre solo que solo que no es como de ay no se murió esta persona y pues nunca había hecho nada más en 49 mil años o sea el día que estemos en el hospital y que estemos moribundos ay ya ni estaba en activo ya ni me ve ya ni lo veía ya ni venía al programa ya ni escribí en el chat ya se había salido ya ni vi en el programa no mames no manches no tiene sentimientos o sea esto es todo lo que me ha venido a decir en los chats anteriores en los podcasts anteriores en la temporada pasada en la temporada pasada del amor que las flores es pura pinche pantuchería pura mentira ya sabemos para dónde a qué oídos quería que llegara sí, sí ya entendí ya encontré el detalle y te acuerdas que en ese podcast dijo no tú tú Jorge tú escondes muchas cosas tú no te hables con nosotros y ¿quién fue el que escondía cositas? ya sabemos que el señor Checo tiene ahí guardadito su yo no escondo cositas si escondo son cosotas mira o sea si se muere por ejemplo Daft Punk sí voy a decir hijo que toca Daft Punk el dúo el dúo o la persona el dúo o sea los dos los dos o uno o se muere uno así como el de Prodigy sí sí me va a doler también como el de Prodigy sí me va a doler pero por ejemplo ellos creo que en ocho años en ocho años no han hecho disco o sea ve ahí está ahí tiene la respuesta gente ahí está no 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 o sea voy a decir tienes un pensamiento muy muy hollywoodense no 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 la máquina maquiavélico miserable ojete estoy haciendo aquí mi muñequito ah ya ya pasó no 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 o sea vaya me va a doler estás obsoleto me va a doler porque sí exacto iba a decir me va a doler porque son seres chicas tengan mucho cuidado me va a doler porque son seres humanos pero en realidad son robots pero aún así me va a doler pero o sea pero es más que nada es como celebrar lo que me dieron es decir me han dado y a mí ya estoy hablando en el nivel personal me han dado así como cinco discos son así que son discasos y el mejor concierto que he ido en mi vida y voy a celebrar eso no también no voy a decir ya que voy es que se murieron porque ni hacían nada los culeros no güey es lo que estabas diciendo no 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 o sea si es triste por ejemplo con José José y toda toda la gente empezó a escuchar sus canciones otra vez y todo creo que era más o sea creo que yo voy más con la idea de las personas que celebran lo que les dejó es eso mi lado es mejor celebrar todo lo que nos dejó pues ya que lástima que se fue si siguen activo pues si dices chale pues lo que le faltaba homenajearlo exactamente sí pero si sigue en activo la persona una parte de mí diría bueno gente ya sabe que si ustedes son amigos de Checo o tienen algo si no están activos olvídense no aparecen en su mapa de vida y si les pasa algo les importa algún carajo no yo digo o sea únicamente de la muerte hay que celebrar lo que nos dio en vida y ya o sea no hay que no hay que ni llorar ni llorar ni cantar ni nada ni despedirlo simbólicamente si hay que llorar que lo entiendan donde sea yo con el pasado con lo que me dejó pues güey o sea vaya bueno ese es José José a mí pues yo no era muy fan de José José es un ejemplo general o sea es el parte agua de José José pero lo que estamos diciendo ahorita es lo mismo güey ya se murió y vámonos al pasado que lo entiendan donde quieran me vale madre yo no le canto yo no lo homenajeo yo no voy no lloro a la verdad es así como les gusta ponerme a mí es que lo estás diciendo tú ustedes lo quieren interpretar así si es así su interpretación tan pobre y tan ruin no es mi problema es que no chico estás muy mal y el Joker mejor es el de Jared Leto que el de Joaquin Phoenix no estás mal cuando se muera Joaquin Phoenix cuando se muera Jack Nicholson no mames yo sí yo voy a llorar me voy a pintar el Joker yo creo no puedes llorar porque no es tan activo ya si no puedo llorar bueno con Sergio no puedo llorar porque me va a decir que no mames me va a decir ni estaba haciendo llamada 10 años ay que lloras se lo olvidaba ya las cosas derivación del 89 ya lo estoy viendo no mames que miserable porque miserable ya casi llegamos al final no tenemos comentarios tenemos comentarios oye pero les iba a comentar que no Halloween te vas a disfasar del Joker no no porque no porque no suelo disfrazarme uy que pinche aburrido perdón además digo no es como que vaya a ver no tengo nada ahorita al momento de fiesta muy reciente pero no suelo pintarme eso no nunca te has ah no así te has como si te has hecho metalero pero no para Halloween y así no soy más como de máscara sabes no así de pintarme ¿tú qué te vas a disfrazar? yo me voy a de Daft Punk puta te da daño en lo mismo nunca me he disfrazado de Daft Punk te pones tu casco y ya no nunca me lo he puesto puta ¿de qué te has disfrazado me he disfrazado de Alex de Naranja Mecánica pero eso fue hace mucho ayer te encantaba todo ese tipo de outfits de outfits de disfraces pues sí sí me gusta a mí este año disfrazate el cosplay este año no pues a menos que tenga una fiesta haz una fiesta ¿no? sí déjalo y nos vamos disfrazados todos y nos vamos disfrazados todos yo no me voy a disfrazar de Eros del Silencio en la boda en la boda de Fágil vamos a vamos a estar disfrazados eso es un hecho entonces la boda del señor Dagoberto Juárez el boy de Joker bueno voy a leer los comentarios ya que el señor Jorge Mesa no está aquí ah no ya está llegando voy a leer los comentarios que es el de la televisión nostálgica el de Pacatelas y demás no me acuerdo ni yo a ver dice Rafa 92 qué buen capítulo quizá ya son un poco más de los años 2000 espérame déjame de los años 2000 pero los programas que yo recuerdo que no mencionaron eran los de Facundo Toma Libre e Incógnito eso era muy bueno no manches con Omar Chaparro y las incontables repeticiones de Chespirito eso por cierto quería preguntarle su opinión sobre el anuncio del Hell and Heaven 2020 será en las mismas fechas que el Vive Latino dice si ya ya mencionamos el mismo fin de semana que cae en Puente y hay que ver con qué responde el Vive Latino debe de traer alguna banda interesante no 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 internacional ya ves que internacionales sí pero nacionales van a ser Caifanes Café Tacuba la Cuca pero si se mueren están en activo y les voy a llorar no pero deben traer un acto internacional pesado para quitarle público a la competencia los Galaguer juntos no no ahí sí adiós en serio y ahí sí yo sí iría pero nada más al último no son dos días pero el día que toquen ellos imagínate no mames que no que sea un madrazo así sí algo así muy pesado no creo como ha sido en sus últimos años no creo que sea tan pesado yo creo que al final si te vas a tener si te van a poner en una contradicción sí 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 tú dices que lo van a poner en un dilema sí se emociona con la estudiantina del motolinea fobia bueno no va dosification primero que nada qué buen tema muy buen capítulo eso en respuesta a la pregunta de la semana había muchos programas que me tocó ver de niño ya que tuve la fortuna de tener cable si mal no recuerdo eran Kenan y Key o Kenan y Key Kenan y Key leyendas del templo perdido Grand Prix esa no me acuerdo leyendas del templo perdido no no te acuerdas que tenían que medallones y que eran grupos de niños que tenían que de correr de correr exactamente serpientes y dragones más o menos era de Nickelodeon similar el colegio del agujero negro no es albur también me tocó ver échame más datos también me tocó ver muchas telenovelas con mi mamá como La Mujer de Madera porque mi mamá es fan de Edith González Amor Real Locura de Amor Esas nadie se las perdí en mi casa también me tocó Dawson's Creek ¿a ti te gustaba Dawson's Creek? Híjole Estaba enamorado de la viejista ¿cómo se llamaba? Katie Holmes o la Michelle Williams Michelle Williams ya era como mi lado pervertido pero Katie Holmes era así mi amor mi primer y gran amor fue Katie Holmes además la canción de inicio era muy buena unas que dejaron muchas lecciones fueron Aprendiendo a Vivir El Diván de Valentina y Bernardo y su reloj eso sí cabrón no eso sí ¿en qué canal pasaba? El Diván de Valentina pasaba en Canal 11 ¿Bernardo y qué? ¿y su reloj? y su reloj podría seguirle un buen rato pero son de los que más recuerdo muchas gracias hijos de Laverno por hacernos recordar buenos tiempos gracias por escucharnos ¿ya viste chicos? son los que funcionan sí ánimo Romina deberían también hablar sobre los y las villamilones de todos los deportes tenía dos jerseys de hockey que compré porque me gustó el diseño colorado Avalanche y New York Rangers una vez fui a San Carlos playa en Sonora estaba con amigas que conocieron a unos gringos yo traía puesto el jersey de los Avalanche y uno de los gringos me dijo sorprendido en inglés no es posible que esté lejos de Colorado y que alguien use un jersey de los Avalanche son el equipo de mi ciudad nunca esperé encontrarme alguien usando el jersey incluso en Estados Unidos estando fuera de Colorado nadie lo usa me empezó a hablar de jugadores y yo con cara de Juan el mes pasado compré el jersey del Barcelona porque estaba en oferta de 1400 a 500 pesos no sigo a ningún equipo de la liga española pero me gustó el jersey mi crush de caricatura fue Tila salía en He-Man saludos yo no la recuerdo la hermana de He-Man no esa era Shira no Tila Tila era cuando estaba según yo no se transformaba en la diosa Shira no recuerdo pero creo que es la misma no corroboros recuerden que con el señor Cristian Carmona siempre su frase es no recuerdo muy bien pero no estoy seguro y pues ya ya son todos todos los no o sea hay que decir que el villamelón número uno de aquí es el especialista en deportes Luis Picasso Luis Picasso que ahorita que bien que pudo haber hecho podcast y burlarse de nosotros los americanistas pero que bueno que no vino pero que bueno que no vino pero ahorita anda con las miles del amor y eso no importa todo lo demás vale para pura madre pues ya llegó al final del podcast lo tuve que cortar porque hubo varios varios cortes y creo que duró más de una hora con diez pues es que para el tiempo que nos tuviste en sequía de programa pues yo creo que merecía esto pues sí muchas gracias a ver cuándo nos volvemos a ver a ver la siguiente semana yo ya dudo mucho la siguiente semana sí pero desde aquí desde aquí les digo la siguiente semana es Morelia voy a regresar creo que el martes no el miércoles pero lo podemos hacer en la noche porque regreso el miércoles ok cuando nos digas ya sabes ya lo sabes pero están en activo y los quiero pues bueno muchas gracias por escucharnos mi nombre es Jorge Mesa Giorgio de Laberno en Twitter gracias bueno pues espero que les haya gustado este desmadre pues yo soy Cristian Carmona me pueden encontrar en redes como Criscar66 en Instagram Criscarmona66 en Twitter y ya saben la pregunta de la semana es si alguna vez se han salido de algún grupo de Whatsapp en donde estén y la razón por la que estén y cuándo han regresado si es que han regresado y recuerden Hijos de Laberno en Facebook Hijos de Laberno en Twitter en Cine Premiere con una G al final en Twitter Facebook, Instagram YouTube suscríbanse al podcast de Hijos de Laberno en Spotify en Apple Podcast y en demás servicios de podcast y nos estaremos viendo y escuchando más que nada la siguiente semana esperemos que sí sea no claro que sí va a ser bye Chico's Creek Chico's Creek Chico's Creek Chico's Creek Chico's Creek